Capítulo 6 La paradoja divina El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes, pero no es más que un tonto vano y presuntuoso, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por sus elementos, en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia, transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. El adeptado consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el kivalión. Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como algo contemplado en el estado de meditación o ensueño. El universo debe ser tratado como real, y la vida, las acciones y los pensamientos han de estar basados en ello, acordemente, aunque cada uno tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse, de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en algo fijo, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su semisabiduría, actúa, vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él. Y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso, y siendo forzado por último, a despertarse y vivir por las leyes naturales que él había olvidado. Conserva siempre la mente fija en la estrella, pero mira dónde pones los pies, no vayas a hundirte en algún abismo. Recuerda la paradoja divina, que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja, es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja, que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión. Y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los alumnos de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Te recomendamos que te asegures de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando de esta manera ser hipnotizado por el falso espejismo de la verdad a medias o semiverdad. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Léela cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador, que ha comprendido y realizado la verdad, de que el universo es una creación mental del todo, es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión, una irrealidad contra cuya idea se revuelve instantáneamente. Pero esto, al igual que otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo. Desde el plano absoluto, el universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, un espejismo, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos. Cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento que es mudable, que cambia, que es finito e insustancial, debe estar ligado a la idea de un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, sin importar cuál pueda ser nuestra creencia, respecto a la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello. Y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insustancialidad del universo, en términos más fuertes, que los que te son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda parecerte algo más contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido debe ser irreal e ilusorio, y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, independientemente de los términos que empleemos al pensar sobre ello o al comentarlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia, o bien se trate de una creación mental del todo, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio y al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto, antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examina cualquier otra concepción y observa si existe alguna que no lo admita. No obstante, el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión, el otro es su aspecto relativo. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas, tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas, tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo, el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o el resultado de la meditación, para las mentes finitas que forman parte de ese universo, y mirando a través de las facultades mortales, el universo es ciertamente real, y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo. Recuérdalo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica, de que no existe tal materia desde el punto de vista de la ciencia, y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos, que a su vez no son más que unidades de fuerzas agrupadas, que denominamos electrones o iones, vibrando constantemente en un movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real, y a pesar de ello sabemos que no es más que lo ya expuesto. Pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es igualmente materia constituida por electrones, y que de esa materia está también hecho nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada, ni del pie ni de la piedra. Además, el ideal que un pintor o un escultor intentan reproducir, en el mármol o en el lienzo, les parece muy real. Lo mismo sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos, para que los demás puedan reconocerlos. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Para los mortales, este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano, cada vez más arriba. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, por propia experiencia, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre, y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de lo finito. Pero mientras el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. De manera, pues, que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente, conforme vamos viajando, de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque sean de naturaleza mental. Todos excepto el todo, estamos sujetos a ella. Lo que está en la infinita mente del todo es real, sólo un grado menos, que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No te sientas por tanto inseguro o temeroso. Siéntete firmemente sostenido en la mente infinita, ya que nada existe que pueda dañarte o causarte miedo. No hay poder alguno, fuera del todo, que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros. Y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguros sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo. En él, ciertamente, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en ese plano, aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando unas en torno de otras, en la formación de los átomos. Estos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas. Y la agrupación de estas últimas componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que, cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza, cuyas unidades son los electrones, no es a su vez más que una unidad de manifestación de la mente del todo y que, como todo lo demás del universo, es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros en mayor o menor grado, aplicándole las fuerzas superiores. Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros. Está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos y nos liberamos de las leyes inferiores, aplicándolas superiores, ya que sólo podemos conseguirlo de esta manera. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie sino el todo puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la ley misma, del cual todas las demás brotan. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros, en un grado inconcebible para los mortales. Sin embargo, incluso el maestro más grande y el ser más elevado deben inclinarse ante la ley y son insignificantes ante los ojos del todo. Por consiguiente, si hasta esos elevados seres, cuyos poderes exceden a los atribuidos por el hombre a sus dioses, están sujetos y sirven a la ley, imaginad la presunción del común de los mortales, cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo. Esas leyes que el todo quiere que rijan, no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras exista el universo, existirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las cuales forman la trama o esqueleto en que el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. En realidad, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Estas últimas enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o posteriormente, que es energía. Las enseñanzas herméticas tampoco están en conflicto con el principio básico de Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas. En verdad, los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se promulgara, y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto hace millares de años, y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego del año 500 a.C., y consideran que su doctrina de la energía infinita y eterna está de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado, de que esa energía es la mente del todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran pensador inglés, cuyas obras muestran los resultados de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto a la evolución y al ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido con firmeza en la mente del todo, y encontrará que los otros seis principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la primera se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto, conforme avanza a través de la oscuridad, y va encontrando su camino en el laberinto, en el que se ha metido en busca de la realidad. El propósito de esta lección es subrayarte el hecho de que el universo, sus leyes y sus fenómenos, son tan reales en lo que al hombre concierne, como lo serían bajo las hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo, en su aspecto externo, está siempre cambiando y es transitorio, y por consiguiente se haya desprovisto de realidad sustancial. Pero, y nota el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis, estamos obligados a obrar y a vivir, como si esas cosas fugaces fueran reales y sustanciales, aunque con esta diferencia siempre. Según las doctrinas, se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase. Y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio, la práctica y las leyes resultantes. Por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Sin embargo, no se debe caer en la tentación, que según indica el Kivalión, acecha al semisabio, que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas. Como consecuencia de ello, camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, para al final destrozarse contra las rocas y disolverse en los elementos en razón de su locura. Más bien, sigue el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior. Por el arte de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esa forma. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la semisabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. Recuerda siempre que la transmutación y la no negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas anteriores pertenecen a el Kivalión y son muy apropiadas de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien relativo, es real cuando menos, en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente sus leyes, para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos, dentro de las circunstancias que surgen cada día y experimentando todo lo posible, nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo con frecuentes sitios de reposo. Lee el mensaje de Elquivalión y sigue el ejemplo del sabio, evitando el error del semisabio, quien perece en razón de su locura. Gracias.